¿Cuál es su secreto? No solo es un método para bajar de peso, sino que la pasechiata se convirtió en un estilo de vida para todas las personas de Italia e incluso gente de Francia lo adoptó para tener una mejor salud física. Este ritual también es conocido como la caminata, es un método utilizado para bajar de peso o mantenerte en tu peso sin necesidad de hacer dietas estrictas o ir al gimnasio diariamente. La pasechiata, ritual de las mujeres italianas para bajar de peso, no es más que un gran hábito que tienen. Se trata de salir a caminar de 15 a 20 minutos después de cada comida, ya sea sea desayuno, almuerzo, comida o cena, con amigos o familiares. El motivo de la pasechiata, además de perder peso, es pasar un tiempo agradable con seres queridos, platicar un rato, conocer lugares, disfrutar de un paseo tranquilo. Infusiones para reducir tallas de forma rápida si tu meta es adelgazar, la forma correcta de hacerlo es quemando un poco más de las calorías que consumes, y para lograrlo, cualquier actividad física es muy buena. En este caso, estamos hablando de la pasechiata o caminata de 15 a 20 minutos después de cada comida. Caminar es un ejercicio muy completo que nos ayuda además de bajar de peso, atomificar las piernas, glúteos y abdomen. También ayuda a tener mayor rendimiento físico porque aprendes a controlar tu ritmo cardíaco y tu respiración. 6.6 Propiedades del ajo que te harán adelgazar de forma mágica también nos ayuda mucho sentirnos mejor pues la pasechiata hace que perdamos peso, quememos grasa y acelera nuestro metabolismo y regula la azúcar en la sangre al igual que la insulina. De esta manera permite que nuestra salud se encuentre en mejores condiciones. Es importante la caminata después de la cena, además de acelerar tu metabolismo, lograrás relajarte para poder llegar a casa a dormir bien y tendrás la oportunidad de descansar mucho mejor. Lo cual sabemos que es sumamente importante dormir bien para poder adelgazar. Dieta Dance, la mejor dieta para adelgazar y cuidar tu corazón si realiza la pasechiata después de al menos 3 comidas, estarás caminando alrededor de 45 o 60 minutos diarios. Lo cual, implica que estarás quemando aproximadamente entre 200 y 250 calorías por día. Son excelentes para mantenerte en forma o para bajar de peso de una forma segura, relajante y saludable. Así que no lo pienses tanto, sigue este método de la pasechiata, ritual de las mujeres italianas para bajar de peso. Y ayuda a mejorar tu calidad de vida con todos los beneficios que nos aporta una relajante caminata. Más noticias en MSN 2.15 Cosas que debes saber si quieres perder peso. Galería de Rebañando